Bueno, soy la profesora Mariana López. ¿Cómo les va? Lo primero que quiero que hagamos antes de ir al ejercicio integral de ingresos brutos de convenio, quiero que veamos un paneo, un repaso de lo teórico visto hasta el momento, como para allá compendiando todos los conceptos y así poder llegar bien a la liquidación de ingresos brutos. Entonces, ¿cómo es que puedo y tengo que liquidar ingresos brutos convenio multilateral? El primer paso, cuando soy un contribuyente nuevo, es ver si me voy a estar encontrando dentro de lo que es un contribuyente local o un contribuyente de convenio. Ser un contribuyente local es cuando tengo ingresos y o gastos o mi actividad la desarrollo solamente en una jurisdicción. Por ejemplo, presto mis servicios dentro de CABA y mi domicilio fiscal también se encuentra en la misma jurisdicción. Ahora, ser contribuyente de convenio es cuando tengo ingresos y gastos y mi actividad está desarrollada en dos o más jurisdicciones. Puede pasar que mis servicios los preste dentro de Capital Federal, pero que mi domicilio fiscal está en Provincia de Buenos Aires. Esto ya, aunque solamente me esté generando un gasto, el tener mi domicilio en Provincia de Buenos Aires, ya voy a tener que ingresar dentro de lo que se denomina el convenio multilateral. Una vez que yo sé que estoy encuadrado dentro de convenio, lo primero que tengo que hacer es ver qué tipo de actividad o qué tipo de actividades voy a estar desarrollando para ver dentro de qué artículos voy a estar comprendido según lo que establece la Comisión Arbitral. El convenio nos dice varias actividades que están en los artículos del 6 al 12, donde directamente me establece cómo distribuir mi base imponible. Distribuyo mi base imponible, porque era lo que hablábamos en el capítulo anterior, para evitar la doble imposición. Entonces, lo que se busca es mis ingresos distribuirlos entre las diferentes jurisdicciones donde yo tengo sustento territorial y así poder grabarlo en función a las alícuotas de cada una de estas jurisdicciones. Entonces, yo cuando... Lo primero que tengo que hacer, como decíamos, es fijarme si mi actividad está comprendida dentro de los regímenes de los artículos del 6 al 12, que son los regímenes especiales, donde ya sé cómo distribuir mi base imponible. En nuestro caso, Profesiones Liberales nos estaría diciendo que nuestra base imponible sí estamos dentro de un régimen especial y nos indica que la base imponible se distribuye un 20% donde tengo la administración y un 80% donde efectivamente realicé esa prestación de servicio. En el caso de que no me encuentre comprendida dentro de alguno de los regímenes especiales, voy a quedar encuadrado dentro del régimen general, que es el artículo 2, que son todas aquellas actividades residuales, que son todas las otras actividades que no están comprendidas en los otros artículos. ¿Cómo voy a estar liquidando lo que es el convenio en función al artículo 2? Bueno, la base imponible la voy a estar distribuyendo mediante el armado de un coeficiente unificado, que es lo que vamos a ver ahora y repasar para acordarnos bien de cómo es que lo tenemos que armar. Este coeficiente unificado yo lo voy a estar armando. En el mes de abril, esto fue nuevo en una resolución que surgió el año pasado, en el 2019, en donde me dice que si yo para el mes de enero estoy en condiciones de armar un coeficiente unificado, lo voy a tener que armar directamente en ese momento. Es decir, yo para el mes de enero, para estar en condiciones de armar un coeficiente unificado, tengo que contar con el balance cerrado del 2019 en este caso. Es decir, que me tendría que haber cerrado, por ejemplo, en junio, julio, agosto, etc. La comisión arbitral no especifica cuál es el mes tope para realizar el coeficiente unificado en el mes de enero. Caso contrario, si para enero no tenemos la posibilidad de contar con el balance, entonces vamos a tener que realizar este coeficiente unificado directamente en el mes de abril de cada año. El coeficiente unificado se va a hacer en abril, siempre que no se pueda hacer en enero, y va a cursar durante todo el periodo fiscal. En el caso de que yo lo haga en el mes de abril, durante los tres primeros meses, enero, febrero y marzo, voy a tener que utilizar el coeficiente unificado que calculé el año anterior, y luego, cuando en abril calculo el nuevo coeficiente, durante los tres primeros meses lo voy a estar ajustando. Bien, ¿cómo voy a calcular este coeficiente? O sea, ¿qué es lo que yo voy a tener en cuenta para calcular este coeficiente unificado que, en definitiva, me va a terminar distribuyendo mi base imponible para grabar en cada jurisdicción? Si yo soy una persona humana, que hoy día es la única excepción de no tener la obligación de llevar libros contables, para el armado del coeficiente voy a tener que tomar todos mis ingresos y gastos que fueron acaecidos durante el periodo fiscal anterior, durante el año calendario de enero a diciembre del 2019. Yo con esto puedo saber cuáles fueron mis ingresos y cuáles fueron mis gastos y así poder calcular este coeficiente. Ahora, si se trata de una persona de la cual sí está obligado a llevar libros contables, para poder calcular el coeficiente unificado, habíamos dicho que tenemos que tomar el balance cerrado el año anterior. Este balance puede ser diciembre del 2019, puede ser junio del 2019 o puede ser marzo del 2019. Tenemos que tomar el último balance que se haya cerrado el año anterior al cual estoy calculando este coeficiente unificado. Algo importante que me parece destacar es que cuando yo estoy liquidando este impuesto voy a tener que contar con el Código Fiscal y la ley tarifaria de cada una de las jurisdicciones donde voy a tener sustento territorial. Esto es así porque se me va a establecer mediante la ley tarifaria cuáles son las alícuotas, cuáles son las reducciones de alícuotas y con el Código Fiscal también me dice las exenciones, aquello que no forma parte de la base imponible, lo que no está grabado, etc. Entonces voy a tener que contar con esos materiales de cada una de las jurisdicciones donde yo tenga sustento. Este coeficiente unificado va a tener que tener siempre cuatro decimales y por supuesto la suma siempre tiene que ser uno. Bueno, ahora sí, seguimos avanzando con el material y lo primero que vamos a tener que hacer, suponiendo en el caso de que somos un contribuyente que lleva libros, es decir, tenemos un balance, vamos a tener que armar el coeficiente unificado al mes de abril, en este ejemplo, del 2020. Quiere decir que este coeficiente unificado lo vamos a usar por todo el año. Vamos a tener que, en el ejemplo, armar el coeficiente unificado en el mes de abril y en el mes de mayo hacer la liquidación, el anticipo para ese mes en función a los ingresos que obtengamos en mayo. Entonces, para hacer el coeficiente unificado, vamos a necesitar extraer del balance del año pasado el estado de resultados, tanto los ingresos y los gastos. ¿Cómo lo vamos a hacer? También este coeficiente se divide en un 50% para los ingresos, un 50% para los gastos, y lo vamos a hacer realizando dos planillas. La primera planilla es la planilla de ingresos y la segunda es la planilla de gastos. Vamos primero con la planilla de ingresos. En la planilla de ingresos, más o menos, se arma así, como está en la pantalla. Vamos a tener las operaciones que fueron sido acaecidas durante el balance del año anterior. Tenemos las operaciones computables, las no computables y las jurisdicciones donde tenemos sustento territorial. Acá lo que tenemos que tener en claro es que computable no es sinónimo de grabado, sino que computable es al fin de poder armar el coeficiente de ingresos. Entonces, acá es donde nos dice la comisión arbitral que dentro de computable voy a tener que incluir todos aquellos ingresos que obtenga, incluso aquellos que sean exentos. Es decir, cada mes, cuando yo estoy haciendo la liquidación, estos ingresos exentos, claramente no se van a estar grabando. Pero para el armado del coeficiente, sí lo tengo que tener en cuenta y considerar en la planilla, en la parte de computable. Entonces, considero todos los ingresos, inclusive los, exentos, pero me dice exceptuando las exportaciones dentro de cada. Las exportaciones es mercado externo y lo vamos a dejar como no computable. Por otro lado, puede pasar que siendo un contribuyente tengamos varias actividades, que alguna actividad esté por el régimen en general y que otras actividades vayan por el régimen especial. En este caso, cuando estamos armando el coeficiente, expositivamente, los ingresos del régimen especial tienen que quedar en la planilla, pero van a estar quedando en la planilla en la columna de no computables. Esto es necesario para poder armar bien el coeficiente para detectar bien cuáles fueron mis ingresos computables y cuáles los no computables. Entonces, los ingresos de regímenes especiales de los artículos 6 al 12 se consideran no computables. Otro ingreso que se consideran no computables es las diferencias de cambio. Después me habla también de que hay tratamientos especiales en aquellos ingresos cuando son obtenidos entre diferencia de precio de venta y precio de compra. Lo que me dice es que cuando yo estoy realizando una venta y además tengo un costo para deducirme, voy a tener que tomarme como computable el monto total de ese valor de ingreso por la venta. A ver cómo es esto. Si suponemos que yo tengo una concesionaria y estoy vendiendo un auto cero kilómetro y como parte de pago adquiero un auto usado, en el momento que yo tuve que grabar por ingresos brutos, claramente se tuvo que grabar la diferencia. Pero para el armado del coeficiente, cuando yo ya lo estoy extrayendo del estado de resultados del balance del año anterior, para armar el coeficiente unificado de este año, lo que voy a tener que hacer de poner como el monto computable va a ser el monto total del ingreso obtenido por la venta del auto. Y luego en la planilla de gastos incorporaré el valor de aquel auto que obtuve como parte de pago. Una vez que yo ya sé cuáles son mis ingresos computables, voy a tener que ver estos ingresos computables, cómo los voy a distribuir en cada una de las jurisdicciones. Dentro de lo que son los ingresos, se va a estar dividiendo en ventas, prestaciones de servicio y locaciones. Vamos primero a lo que son las ventas. En cuanto a las ventas, nosotros podemos tener dos situaciones, las ventas entre presentes y las ventas entre ausentes. Las ventas entre presentes es cuando se realiza una venta face to face entre el cliente y el contribuyente. Por ejemplo, es una venta por mostrador o también puede pasar que la venta entre presentes se realice mediante un representante de ventas. Este representante de ventas gestiona, hace la gestión de venta con el cliente. Él mismo puede estar en relación de dependencia o ser un sujeto autónomo y simplemente facturar y trabajar para la empresa. El concepto no cambia. Sigue siendo una venta entre presentes. Y ahora vamos a ver, estas ventas entre presentes, a dónde se estaría asignando el ingreso, a dónde se imputa. La otra posibilidad es tener una venta entre ausentes, donde acá no hay un contacto directo con el cliente. Y lo que me establece el convenio es que esta venta entre ausentes, cuando se realiza una venta por teléfono, por fax, hoy en día es muy común la venta por internet, también la venta por correo electrónico, etc. Entonces me dice que cuando existe una venta entre ausentes y para que exista una venta entre ausentes, tiene que existir esta venta donde no haya relación entre cliente y contribuyente. Entonces digo, yo tengo la administración en Cava y estoy recibiendo un llamado de Córdoba donde me están haciendo un pedido. Acá lo que me dice la comisión arbitral es que el ingreso por esta venta entre ausentes lo voy a tener que imputar al domicilio del cliente, que en mi ejemplo sería Córdoba. Pero esto es así siempre, la respuesta es que no, porque lo que me dice es que para yo poder imputar el ingreso a Córdoba, como contribuyente tengo que tener sustento territorial en esa jurisdicción. Este sustento me lo puede dar incluso hasta un gasto que sea no computable. Si yo tengo sustento en Córdoba, el ingreso lo asigno a Córdoba. Si no tengo sustento en Córdoba, entonces el ingreso lo voy a estar asignando al lugar donde recibí el pedido, que fue en Cava. Puede pasar también que mi cliente tenga más de un domicilio. En el caso de que mi cliente tenga más de un domicilio, puede pasar que me diga que me está llamando de Córdoba, haciéndome un pedido, pero que necesita que los bienes se entreguen en Provincia de Buenos Aires porque ahí tiene otro local. Entonces acá la comisión arbitral se aparta del principio general diciendo de que en este caso tendría que asignarse el ingreso al lugar de entrega, que sería Provincia de Buenos Aires. Pero siempre es así y la respuesta es que no porque se estaría asignando el ingreso a Provincia de Buenos Aires siempre que el contribuyente tenga sustento territorial en Provincia de Buenos Aires. De no tener sustento en Provincia de Buenos Aires, el ingreso se asigna al domicilio principal del cliente en Córdoba, pero de nuevo constatando de que como contribuyente tengamos sustento territorial en Córdoba. Y si tampoco tenemos sustento en Córdoba, entonces directamente el ingreso lo asignamos a Capital, que es donde recibimos el pedido. Dentro de las ventas entrausentes existe lo que es la venta por Internet. Hoy, y más hoy en día, es lo que uno ya está haciendo habitualmente. Dentro de las ventas por Internet se incluye también la venta por correo electrónico. Acá lo que me dice la comisión arbitral es que presume y no admite prueba en contrario que cuando se realiza una venta por Internet, incluso mediante correo electrónico, se presume que el contribuyente tiene sustento en esa jurisdicción donde nos hacen el doble clic. A ver cómo es esto. Yo tengo la administración en Cava, tengo la página web y desde Córdoba me hacen el doble clic, pero yo no tenía sustento en Córdoba. Lo que me está queriendo decir que acá en Córdoba yo no voy a tener que constatar si tengo un gasto o no, no tengo que verificar tener sustento territorial, directamente el ingreso lo voy a estar asignando a Córdoba porque así lo dice el convenio. Se presume sin admitir prueba en contrario. Esto es así únicamente para la venta por Internet. Ahora, ¿qué pasa si la persona que me está haciendo el doble clic en la venta por Internet de nuevo tiene otro domicilio? Entonces me hace el pedido por Internet desde Córdoba a Capital, pero me pide entregarlo en Provincia de Buenos Aires. Acá de nuevo, es lo mismo que hablamos antes, de nuevo lo que se hace es apartarse del criterio general y se dice, bueno, que el ingreso se aplique a Provincia de Buenos Aires que es el lugar de entrega. Pero para que se aplique a Provincia de Buenos Aires que es el lugar de entrega, acá sí el contribuyente tiene que tener sustento. De no tener sustento directamente, el ingreso lo asignó a Córdoba y ahí queda. Ahora, si tiene sustento territorial en Provincia de Buenos Aires, lo voy a estar asignando a Provincia de Buenos Aires. Esto es todo lo que sería venta en traducentes. Yendo directamente a lo que son las ventas entre presentes, tenemos dos opciones. La primera opción es venta por mostrador. Acá el ingreso lo voy a estar asignando siempre al lugar donde se concerta esa venta, que es donde se entregó el bien en ese momento. No me interesa cuál es el domicilio del cliente, sino que las ventas por mostrador siempre se van a estar asignando al lugar donde se concerta esa venta y donde se entregó ese bien. La otra posibilidad en ventas entre presentes es cuando actúe un representante de venta, por ejemplo. Cuando actúe un representante de venta puede ser que yo no tenga un lugar fijo, que no tenga un local, que no tenga un negocio donde está actuando el representante de venta, simplemente él está en esa jurisdicción trabajando, haciendo contactos con los clientes. ¿Es una venta entre presentes? La respuesta es que sí. Entonces, cuando yo tenga este caso, lo que me dice acá el convenio es que el ingreso lo asignó al destino final de los bienes, siempre que yo como contribuyente lo conozca. Quiere decir que puede pasar que yo concerte esa venta en Tucumán, siendo un representante de venta, entonces el ingreso se asigna a Tucumán. Pero si a mí mi cliente me está diciendo que lo tiene que enviar esa mercadería a otra jurisdicción, por ejemplo a Córdoba para tomar siempre los mismos ejemplos y yo conozco ese destino final de los bienes, en ese caso voy a tener que asignar el ingreso no a Tucumán sino a Córdoba porque yo ya conocí ese destino final de los bienes porque a mí me lo hizo saber mi cliente. Caso contrario de que yo no sepa este destino final de los bienes, entonces el ingreso lo voy a estar asignando directamente a Tucumán que es donde se concerta la venta con el mismo y donde se estaría entregando en principio. Digamos, el contribuyente no tiene la obligación de saber cuál es el destino final de los bienes pero en el caso de que si lo supiese y que existiera un remito o una documentación que respalde también la mercadería y el traslado, bueno, en ese caso entonces sí vamos a tener que asignar el ingreso al lugar donde finalmente terminan estos bienes. Yendo a lo que son las prestaciones de servicio, estas prestaciones se van a asignar al lugar donde efectivamente se presta el servicio pero siempre que económicamente se utilice también en esa misma jurisdicción. Esto es así porque puede prestarse servicios en forma remota y en este caso si se presta un servicio remoto por ejemplo desde Capital a Córdoba el ingreso no lo voy a asignar a Capital sino que lo voy a asignar a Córdoba porque es donde efectivamente se utilizó este servicio. Y lo último que nos queda es la locación de bienes acá no hay problema porque el ingreso lo voy a asignar al lugar donde estén radicados los bienes. Dicho esto como voy a atribuir cada uno de estos ingresos ya podemos volver a la planilla y dar el ejemplo. Nosotros acá vamos a tener que extraer del balance todos los ingresos que tengamos supónganse en nuestro ejemplo que tenemos venta de bienes por 100.000 pesos que es computable y ya supimos que se distribuye 30.000 a Cava 30.000 a Provincia de Buenos Aires y 40.000 a Córdoba. Luego tenemos prestaciones de servicio por 50.000 que es computable y se distribuye en partes iguales a Provincia de Buenos Aires y a Córdoba. Tenemos una actividad de transporte de régimen especial el artículo 9 nos habla de que el ingreso que se obtiene por este régimen que es la actividad de transporte de personas de pasajeros se va a estar asignando el ingreso al lugar de origen del viaje. Si bien esto cuando se liquida ya directamente se graba de esta forma como lo dice el convenio al momento de armar el coeficiente unificado vamos a tener que considerar ese ingreso como no computable lo vamos a tener que dejar expuesto en la planilla. Luego también tenemos intereses en plazos fijos cuando se trata de persona humana y que tiene estos ingresos por intereses en plazos fijos los mismos están exentos pero como dijimos para el armado del coeficiente estos ingresos igualmente tenemos que considerarlos como computables y lo vamos a asignar a cabo estos 3.000 pesos considerando que se generan en un banco que está radicado en capital federal. Tenemos exportaciones por 10.000 pesos acá las exportaciones el mercado externo es no computable y luego vamos a tener el total de operaciones computables y no computables con esto ya estoy en condiciones de poder sacar y calcular el coeficiente de ingresos voy a tomar los ingresos de CABA lo voy a dividir por mis ingresos computables y esto me va a dar el coeficiente de ingresos de capital federal lo mismo con provincia de Buenos Aires y también con Córdoba de esta manera como habíamos dicho todos los coeficientes tienen que tener cuatro decimales me está sumando uno ya tenemos el coeficiente de ingresos ahora tenemos que pasar al coeficiente de gastos y a la planilla de gastos esta planilla de gastos es muy parecida a la planilla de ingresos también se divide en lo que es computable y no computable y también la voy a dividir entre las diferentes jurisdicciones donde yo voy a tener sustento territorial lo que acá hay que tener en claro es que el convenio en el artículo 3 me especifica taxativamente cuáles son los gastos que considera como lo computable por ejemplo me habla de los gastos de materia prima los intereses abonados el impuesto abonado ya sea por IVA ingresos brutos etcétera bueno hay más y están todos dentro del artículo 3 pero esto quiere decir que todos los gastos que no figuran en el artículo 3 como no computables van a ser computables la respuesta es que no porque existen gastos que se vinculan directamente con ingresos no computables con ingresos excluidos por ejemplo si yo pago al despachante de aduana es un gasto vinculado con un ingreso no computable con lo cual si bien no está dentro del artículo 3 tampoco lo voy a considerar como computable porque hay una asignación directa con un ingreso no computable entonces el ingreso lo pongo no computable que es la exportación el gasto por el despachante de aduana también lo voy a poner como no computable entonces vamos a ir agarrando los gastos del estado de resultado y lo vamos a ir volcando en la planilla nos dice materia prima y mercaderías 30.000 pesos ya sabemos por artículo 3 es no computable sueldos y jornales es todo computable en principio después vamos a ver en el ejercicio que vamos a tener que acudir algún tipo de prorrateo porque muy probablemente no se pueda computar todo si la parte de sueldo se vincula con algún ingreso no computable como las exportaciones etcétera en este caso tenemos en el ejemplo que los sueldos son computables por 100.000 pesos y se estaría dividiendo 30.000 a Cava 20.000 a Provincia de Buenos Aires y 50.000 a Córdoba intereses financieros los intereses como dijimos por artículo 3 son no computables que son los intereses abonados las amortizaciones tenemos que considerar no las contables que nos dice el balance sino que consideramos las amortizaciones impositivas estas amortizaciones impositivas en el ejemplo nos dice que son 3.000 pesos computable y se asignarían a Cava luego tenemos los honorarios al despachante de aduana por 5.000 pesos esto es lo que decíamos que esto se estaría vinculando con un ingreso no computable que son las exportaciones con lo cual sigue la misma línea también va a ser no computable entonces finalmente llegamos al total computable de gastos y al total no computable y al total de gastos computables de cada una de las jurisdicciones donde tengo sustento como calculo el coeficiente de gastos tomaremos otra vez el monto total de capital lo vamos a dividir por el total computable y nos da el coeficiente de gastos para Cava tomando siempre cuatro decimales lo mismo hacemos con Provincia de Buenos Aires y también con Córdoba cuando tenemos el coeficiente de ingresos y el coeficiente de gastos ya estamos en condiciones de calcular el coeficiente unificado tomaremos el coeficiente de ingresos más el de gastos lo dividimos por dos y nos da el coeficiente unificado este es el coeficiente que me va a distribuir a mí la base imponible para todo el periodo fiscal que yo estoy calculando que es ahora el 2020 excepto que dé de baja alguna jurisdicción y en ese caso cuando la doy de baja voy a tener que hacer un recálculo de coeficientes unificados y aplicarlos a partir del mes siguiente a que se produce el cese de la jurisdicción ahora que ya tengo el coeficiente unificado ya estoy en condiciones de poder liquidar el anticipo del mes de mayo en función a los ingresos de ese mes entonces a mí el enunciado me dice bueno ¿cómo se calcula el anticipo mensual en función a nuestro coeficiente unificado? yo voy a tener que ahora agarrar los ingresos obtenidos en el mes de mayo del 2020 y ver qué actividades son a qué alícuotas están alcanzadas para poder volcarlo en la planilla directamente de liquidación entonces lo que nos dice el ejemplo es que tenemos venta y comercialización 300.000 pesos intereses por financiamiento 3.000 ahí ya tenemos otra actividad intereses por plazo fijo persona física 2.000 esto está exento así que lo sacamos de nuestra base imponible prestaciones de servicios 100.000 tenemos otra actividad ya son tres actividades diferentes en las cuales van a aplicar alícuotas diferentes en función a la ley tarifaria y luego tenemos las exportaciones por 20.000 pesos que estas exportaciones son exentas con lo cual tampoco las consideramos dentro de la liquidación y nuestra base imponible vamos a ver cómo volcamos esto en nuestra planilla vamos a tener nuestra liquidación de mayo en la columna todas nuestras actividades y luego vamos a tener nuestra base imponible total que va a significar 1 porque es el total y por otro lado vamos a tener la distribución mediante el coeficiente unificado de cada una de las jurisdicciones donde unificado